Perdón por esto, ay perdón si te molesto, pedir disculpas es un acto de humildad Hoy me siento arrepentido, vengo todo confundido a expresarte mi responsabilidad Me arrepiento si sé algo que te hubiera incomodado, te lo digo con total sinceridad Vengo hoy a disculparme y te ruego que tú sepas perdonarme a mi vez de verdad Perdón si te molesto, ay perdón si digo esto, si rompí alguna cosa sin querer Ay perdón si te he fallado o perdón si te he mirado de un modo que te pudiera ofender De una manera sentida, de una manera...